ya estamos ya listos ahorita los van a llevar a la observación a ver si no tenemos no nos agarra nada cuando me dolió cuando sentí que me traspasó el músculo pero mira fíjate que yo siento que es el gran miedo que tienen muchos y al final no pasa absolutamente nada porque tenía tres entonces le rompió como una capita que uno tiene a la hora de poner tensa el músculo y con la inyección que le ponen que van a la nalga verdad para la en duración entonces se sienta donde va rompiendo no pero no siento nada aquí o ahí adelante quizás sí pero va está bien perfecto no hay ningún problema aquí vamos a estar mientras mientras nos da algún si siente algún síntoma vizan un zombi la cara de la guarda como con zombi ya que ya de saltarte todo yo guarde me dolió el brazo acabar tenés el ojito van ayer Ahí le quedo. El mío no es menos del hoyito. Ahí está. ¿A dónde parquemos nosotros? Ahí está el hoyo. Ah, sí vamos. A ver si puedo oír. A ver si puedo oír de aquellos. Me preguntar. ¿Para qué se puede bajar el para ir a grabar los perros? Sí. Voy a ver. Voy a ver qué reacción le dieron a los otros. Qué bonito como lo atienden aquí a uno. Muy sensacional. Bueno. No, no era este. Vamos a ver. Estamos en el siguiente. ¿Qué pasó? ¿Cómo le tiembla la mano? No, grabé con ese teléfono. Ah, lo grabaste. Eso es lo que estábamos viendo. ¿Sugar? ¿Qué te pareció? No hombre, mira. Yo le dije que me metió. Voy a sentir el olor cuando me metió. Yo le dije que ya lo había acabado. Lo sacó y lo metió. Y me lo voy a volver a meter. Ajá. Porque ya me lo había echado ya. Ya se fue. No hombre, yo quería venir a grabar las reacciones de ustedes. Pero como bien rápido. No hombre, ahorita enséñamelo a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la reacción de Chuga. Vale, gracias, gracias. ¿Y no te la pusieron? Sí. Yo no siento nada. Ni yo tampoco. No, es que no va bien. Vaya, mira. Vaya, esta es la... Esta es la de Chuga. Esa es la de Isi. 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 Mira la de Isi. Ay, ¿qué pasó? Hasta... Hasta empujaste, Isi. ¿Qué hace fue, Isi? Que tiene miedo. No, en vez de Isi, demasiado. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Sí, vas a creer que vergüenza. Deja de hacerlo así, por favor. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No, es que cuando yo sentía que iba bajando el líquido, me doblía. Sí, era la más valiente, mamá. Sí, era la más valiente. Ajá, era la que más valiente para mí, vas a creer. Exacto. ¿Y cuántos minutos lo grabaste? De... Un minuto. Ah, no, tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Ah. No lo puedo adelantar. ¿Sugar? Pues no sentí nada de mareos ni nada. No, no. Ahorita ahí no. ¿Seguro? Segurísimo. Es que no lo puedo adelantar. No. Espérate, ahorita lo voy a... Lo voy a sentar. Es que no lo puedo adelantar. Ah, ya. Creo que aquí va el chuga. Vaya, ahorita viene el chuga. Vamos a ver. Esta es la que queremos ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es lo que queremos ver. El chuga, miren. El chuga. Vaya, miren, miren. Miren la cara. 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 No, que la camisa me bajó. Ay, se me va mal. Miren. Pálido estar con ti. Pálido. Ay, pasón. Amarillo te miras, hijo. amarillo te veo qué vergüenza qué pasa miraba con el vídeo como notaba cabario porque casi lloraba así que pasó hasta un pulido dice mira de todos nosotros lo que pensé que iban a poder andar así como mariconada era la cuca la jenny y chugar pero no te miraba bien valoruda como fuerte y cuando te metieron la puntita y dijiste a la mitad no pero la verdad es que bueno es que si es verdad que estuvo bueno verdad y lo tratan bien 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 bonito porque allá ponte nosotros la verdad que se hubieran ido ya habían hecho una grande escuelas y parado y parado y aquí por lo menos con carrito y recondicionado y ahorita si te levantas y ahorita me puse pálido mira pero yo te voy a decir algo ahorita porque está sentado tu cuerpo está ahí todo yo que estoy aquí todo marido me siento y cuando los vamos caminando ahí vas a caer y vas a ver todo todo marido que yo aunque me hubieran puesto la primera segunda mira bien agradecido con usted porque la verdad que nos ha tratado de lo mejor aquí y todo aquí en rapido rápido 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 a esa es la cura si la llegan a perder se la van a poner solo una vez más ah bueno pero podemos enlaminar si depende del tipo de lapicero que les hayan puesto ahí porque se les borra todo ok porque yo siempre que enlaminarlo sería mejor porque no te detendió a estar rápido si cierto si no es que está aquí afuera está vendiendo cosas para tener la cantidad a esta foto le puedes tomar una de esas que es la primera que pusieron a la mía usted pero para la segunda dosis y la segunda si tomaste la punta ya esta es así y también mami ay ay mira que de todos nosotros lo único que expulgó porque le fue la punta fue la deis mira mira me enseñaron me enseñaron un vídeo y solo le hice ay le hizo cuando le metieron ay yo bajo el amarillo se puso amarillo se puso amarillo se puso ay no y aquí yo todo me puso amarillo me puso me puso amarillo y me puso a la otra y me puso nada no pero es que ahorita estás en todo levantate y vas a ver si ahorita en un solo y ahí se marchó eso es todo que haber sido quizás no pero ahorita ahorita lo mismo no 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 que esta operado se va abajo si no todo al 100 ya bien bien al 100 si hombre, muchas gracias por todo buena onda hay cualquier cosa los que se pusieron aquí la primera dosis pueden venir a conocer la segunda dosis aquí de este lado que paso es que cuando hago algo de fuerza así con el brazo me duele no este es un comienzo si si es el comienzo hola les saludo a los informantes del diario de El Salvador será que les pueden revisar el grupo como les parece o como lo ven en el grupo pues bien pero lo voy a grabar si de todo modo la estoy grabando si usted me graba la grabo yo no estamos veniendo si nos vamos para de aquel lado para que no nos puedan ir a sacar si si no está bien vamos al otro lado vamos vamos muy bien muy bien aquí estamos en la bailarina no para que le salga alguien más sensato garza para que le salga si 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 para que le salga lo que le han puesto vaya entonces ok hola buenos días ¿cuál es tu nombre? 15 años ¿cómo ves el autoservicio de vacunación? excelente si voy a escribir el servicio estos días recibieron la primera o segunda dosis? primera ¿de qué farmacia? Pfizer Pfizer Covax Moderna Moderna si el personal de salud los ha atendido las ha orientado en todos los pasos a seguir para completar su quema de vacunación si si ¿de dónde viene? de Guachapán de Guachapán ¿ya se trasladaron? sí hola ¿cuál es tu nombre? Jorge Ernesto ¿qué te parece el autoservicio? la verdad que he quedado impresionado antes solo se contaban con cuatro carriles y esta semana se hizo la ampliación a seis carriles para que las personas puedan venir a vacunarse por la demanda que había sí ¿qué opinas de usted respecto de eso? pues creo que fue la mejor opción lo mejor que hicieron porque es más rápido la verdad es que nosotros ahorita venimos ocho a vacunarnos y de los ocho creo que en menos de tres minutos ya habíamos salido los ocho ¿quién? ¿me quieres? ¿cuál es tu nombre? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? bien profesional me siento excelente la verdad qué bonito es hablar en cámara bueno de mi parte lo doy en diez vamos a poner a Chuga vamos a poner a Chuga a hablar a él 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 está bien bonito porque desde el momento que llegamos nos trataron con una amabilidad muy bonita desde que nos subimos el carro lo llevaron a dar el recorrido nosotros nos dimos el nombre y todo y después pasamos el siguiente paso que era vacunarlo y lo trataron con una buena manera bien no tiene mariana barrete tiene mariana barrete esto ha sido lo que ha sido bueno esto es lo que ha sido lo que es la vacunación de nosotros una parte de los bichos que venimos ahora acá así que regresamos mira no dejarte después cuando los regresamos estaba que mira yo no siento vaya así de que entonces regresamos siguiente vídeo ya con los demás me imagino que los demás también fueron a grabar las reacciones de ellos así que gracias y esta fue la vacunación de nosotros y gracias compañeros excelente trabajo